Sagitario, para ti tengo una muy buena reflexión para este fin de semana. Creo que de los 12 signos del Zodíaco, Sagitario es uno de los mejores signos por muchas razones. Tanto Géminis como tú, son dos signos que son los eternos niños del Zodíaco. Creen en la gente, se dejan llevar en ocasiones por gente que no es muy buena, pero tú por lo menos, Sagitario, siempre tratas de buscar lo mejor en las personas. Y el resultado lamentablemente no siempre es bueno. No debes permitir que jueguen ni con tu persona, ni con tus sentimientos, ni con tu dinero. Después te queda una sensación terrible de frustración, te sientes tonto y hasta te culpas. Tu problema es ser bueno, es confiar, es creer. Debes aprender, mi querido Sagitario, a escuchar a tu razón y no a tu corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de ti, cuando conoces a alguien, tú sabes de antemano que esa persona te puede fallar porque lo puedes sentir, lo presientes. Eres muy sensitivo en ocasiones. A ti te avisa tu intuición. El problema es que siempre tratas de buscar lo mejor de cada persona. Y si la persona no tiene absolutamente nada bueno, tú le inventas las cualidades. Entonces aquí el problema, mi querido Sagitario, es que no siempre quieres ver la realidad de las personas. Pero este fin de semana yo te invito a que reflexiones en esto. Que aprendas a cuidarte, a reflexionar un poquito más antes de regalar tu confianza. Acuérdate que la confianza no se regala. La confianza la gente se la debe de ganar. Tú eres bueno, Sagitario, confías en la gente. Para ti no hay nadie totalmente malo. Para ti toda la gente tiene algo bueno. Pero debes entender que la gente mala existe. Debes entender que no todo es lo que parece. Y que hay personas que fingen ser amigos cuando en realidad no lo son. No debes confiar tanto en la gente que recién conoces. Y no permitas de verdad que se aprovechen de ti. Este fin de semana reflexiona en esto. Revisa tus amistades. Revisa cuáles amistades merecen estar al lado de Sagitario y cuáles no merecen seguir a tu lado. Tú eres muy valioso. Nadie como tú como amigo. Eres leal, eres optimista, eres positivo. Te mereces las mejores personas a tu lado. Así que sin miedo, sin que te dé pena, hay que sacar las personas que te utilizan de tu vida y quédate únicamente con la gente que merezca estar a tu lado. Pues hasta aquí con tu reflexión, Sagitario. Yo sé que lo vas a pensar y sé que te vas a dar cuenta de que eres demasiado valioso para permitir que se te utilice. Yo soy Gina Mateos. Te deseo un maravilloso día y un estupendo fin de semana. Muchísimas gracias por tu tiempo, Sagitario.